Estamos próximos a celebrar el miércoles de ceniza, día con el que iniciamos la cuaresma cristiana. Tiempo de preparación para celebrar el misterio pascual, que tiene dos características. Una parte que es bautismal y la otra el carácter penitencial. Por la parte penitencial, el gesto principal de este día concretamente es la imposición de la ceniza. La ceniza, a lo largo de la historia de la salvación, nos recuerda que es un signo de penitencia, un signo de conversión, un signo de mortificación. Tenemos pasajes en la Sagrada Escritura, por ejemplo, el rey David, el rey de Nínive, la invitación de los profetas a hacer penitencia y el gesto es sentarse en la ceniza o ponerse ceniza en la cabeza. La ceniza para nosotros es un gesto, es un sacramental, pero es un gesto importante por el que el cristiano se dispone a iniciar este camino cuaresmal. ¿Qué es la ceniza o de qué se elabora la ceniza? La ceniza se elabora del quemar ramos de olivo o palmas del domingo de ramos del ciclo litúrgico anterior, nos lo pide el cenizal romano. También podemos quemar misales, por ejemplo, anuales que ya no utilizamos o misales mensuales, alguna imagen que se ha deteriorado que es en fotografía, algunos lienzos que han utilizado en el culto litúrgico, manteles, purificadores corporales, sobre todo si son de lino o de algodón. Esta ceniza tiene una modificación dada las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia COVID-19. La congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos nos ha indicado que la oración de imposición de ceniza, la dirá el sacerdote o el diácono a distancia de los fieles. Hará una sola vez y para todos los presentes la fórmula que es conviértanse y crean en el evangelio o bien recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Solo se dirá una vez y pasarán para que el sacerdote les imponga no en la frente como es tradicional sino en la cabeza sin tocar al feligrés se le deja caer la ceniza. En esta ocasión también se nos ha invitado a recibir la ceniza en casa. ¿Cómo lo haremos? Es posible que puedan venir por la ceniza a la parroquia o a las parroquias o bien elaborar la ceniza en casa quemando un poco de palma. Cuando el sacerdote nos ha dado la indicación que hará la bendición y seguimos la transmisión por redes sociales o por televisión en ese momento dispongamos la ceniza para que la bendición le llegue. Es bendición virtual y con esa ceniza que ha sido bendecida por intención del sacerdote y por intención del feligrés o de la familia harán una celebración familiar en casa y el jefe de familia o la esposa o alguno de los integrantes impondrá la ceniza a los integrantes de la familia como lo hemos indicado dejando caer en la cabeza esa ceniza. Terminará la oración con la oración de los fieles y la oración del Padre Nuestro y de esa manera hemos realizado nuestro inicio del camino cuaresmal.